Cuando nos referimos a lo sistémico, estamos hablando del concepto de sistema, y un sistema es una comunidad de destino, son, digamos, miembros que de alguna manera están unidos por el amor y están unidos por esta cuestión más de sangre, ¿sí? Y que todos estos miembros a los que yo he llegado conformamos una comunidad que nos une un destino y que nos une el amor. Y a todo esto se le llama un sistema. Ahora, cada miembro de este sistema tiene un efecto en los demás, ¿sí? Desde la mirada sistémica, digamos que no se ven a los miembros de un sistema o de una comunidad por separado, sino miramos el todo, ¿sí? Entonces, cada vez que viene alguien a contarme algo o una problemática o que tiene con alguien de sus relaciones o con la vida, lo miro no como un individuo, sino como un individuo que hace parte de una comunidad de destino, de la cual las situaciones que resultaron de esta comunidad de destino fáciles y difíciles han impactado en este individuo. Por lo cual este individuo piensa, mira, escucha desde estos eventos que se han suscitado en toda su comunidad. Por eso uno como facilitador, aquel que mi cliente habla mal, por ejemplo, si viene a hablarme mal de su madre, yo voy a incluir en mi corazón a esa madre, no la voy a excluir, la voy a incluir, porque sé que quien tengo que reconciliar con quien tengo que volver a ser el puente de amor es con esa mujer o con ese hombre quien mi cliente habla mal, ¿sí? Es como si esta persona fuera su recurso de sanación, ¿sí? En el momento en que esta persona vuelve a incluirlo, algo va a cambiar en su alma, por decirlo así, ¿no? Cuando hablo de una comunidad de destino, de un sistema, sí estoy hablando de estos lazos familiares con los que estoy vinculado, más sin embargo también tomamos en cuenta aquellas personas que no hacen parte de este lazo familiar, pero que hicieron un lugar para que la vida me llegara, y también incluimos aquellos, por ejemplo, en el caso, a veces los sistemas tienen asesinatos, entonces aquel perpetrador que quizás no es de mi sistema familiar o de mi clan familiar, pero pertenece a otro clan, ya se hace parte de este clan, ya se vincula con este clan, porque al tomar la vida de otro quedó vinculado, y entonces si a este perpetrador tampoco no se le incluye o no se le mira con compasión, yo sé que puede ser muy difícil incluir a un perpetrador cuando le ha hecho daño a alguien que amamos, sin embargo, si podemos mirar, si podemos preguntarnos qué le habrá sucedido a este perpetrador para que haya hecho estos actos, o haya perpetrado estos actos, se nos abre una comprensión más grande, sabiendo que esta persona actuó también según su historia y según su dolor, y si lo incluimos y sabemos que ante algo más grande, algo más grande unió a esta víctima, a este perpetrador para algo mayor, entonces se pueden abrirnos muchas más preguntas y se nos pueden abrir la mirada a un amor más amplio, que eso es lo que también nos invitan las constelaciones, a tener una mirada mucho más amplia y ampliar nuestro corazón, como incluirlo todo, incluso aquello que no nos gusta, o incluso aquello que podemos juzgar como, esto no fue bueno, o él es un perpetrador, o etcétera, entonces nos permite una mirada mucho más incluyente y más sanadora.